Curvy Arena, Chocolate o el épico Curvy Meta Knight son solo algunas de las habilidades que veremos en esta segunda parte de todas las transformaciones de la bolita rosa, así que no olviden echarle un ojo al primer video de esta sección que te dejaremos en un comentario fijado, además de suscribirte y activar la campanita para no perderte de las siguientes partes que subiremos próximamente. Retomando la lista anterior, seguimos en el puesto 49 con el martillo original, otro clásicaso de la serie que le otorga a nuestro héroe un poderoso martillo que históricamente ha sido desde siempre una de las formas más poderosas de la bolita rosa debido a su enorme daño. ¿Qué pasa si mezclas al señor Morse y a Curvy? Pues que obtienes el hielo Morse de la Tierra Olvidada, la primera evolución de la habilidad de hielo y que nos permite crear simpáticos muñequitos de nieve con la forma de este mítico enemigo. Otro olvidadísimo de Extra Epic Yarn se trata del alambre, la cual es una transformación que le otorga a Curvy una especie de arma hecha de alambre y que en general es básicamente lo mismo que el poder de la espada, solo que adaptado a este mundo. Si necesitas un empujoncito, el anillo transmórfico es lo que buscas, pues con este Curvy es capaz de expulsar poderosas ráfagas de aire y así puede tanto romper cosas como mover hélices o un barquito por el agua. Y si tienes un poco de hambre, deja que Curvy Cocinero te haga un poco de comida, aunque te advierto que sus ingredientes son otros personajes, pero por más que parezca un poco bizarro, la verdad es una habilidad muy útil que genera deliciosos alimentos. La fusión de la ericibomba del 64 es una de las más peculiares, pues nos convierte en un clásico gordo, si así se llama de verdad, y con este podemos disparar pinchos en diversas direcciones que acabarán con lo que sea al contacto. Bastante útil la verdad, aunque no tan práctico como el todoterreno de Epic Yarn, que nos transforma en un vehículo a prueba de todo con el que podemos desplazarnos por cualquier terreno a gran velocidad mientras acabamos con todo lo que se cruce en nuestro camino. El taladro normal es una de las habilidades nuevas de For Golden Land que le permite a nuestro héroe desplazarse bajo tierra con mucha facilidad, ya sea para pasar obstáculos o sorprender a nuestros enemigos con poderosos ataques. Si creen que el tiempo pasa muy rápido, les recomiendo usar el catapum ralentizador, el cual genera una explosión tan colosal que literalmente hace que el tiempo vaya más lento para que puedas derrotar a tus enemigos sin que te puedan hacer nada. Pero si te preocupa lastimarte con lo anterior, aquí les tengo al Doctor Erudito, el cual es una variante más de la transformación de Doctor con el que podemos curar a nuestros aliados en combate gracias a nuestras medicinas. Seguimos con la varita estelar del original Kirby's Adventure y su remake, la habilidad copia final de estos juegos y el arma definitiva con el que le plantamos cara al temible Nightmare en aquella épica batalla. Poco se habla de Squid Squad, pero una transformación genial que nació aquí es la de salvaje, que convierte a Kirby en una especie de animal y en esta forma no solo podemos atacar con poderosos zarpazos, sino que también excavar en ciertos terrenos e incluso antes de que naciera el taladro. Otra habilidad de la armadura robot se trata del modo rayo, el cual copia las capacidades de este clásico poder y con él podemos disparar unas esferas de energía que acaban con todo lo que tocan mientras rebotan como si fueran pelotas. La fusión de dos llamas es de esas que no cambia mucho, pues al igual que el original, esta nos permite volar por un breve periodo de tiempo como una bola de fuego, con la diferencia de que aquí dura mucho más y por un pequeño momento pareciéramos una especie de ave. Del Triple Deluxe también tenemos al Kirby Arquero, una transformación que como su nombre lo indica convierte al pollo en un poderoso arquero y con este poder no hay quien pueda esconderse de nuestras letales flechas. ¿Pero saben que es más fuerte que un arco? Dos armas de fuego como las del explorador ilustre, cuyo sombrero me recuerda al de un viejo capitán y con sus dos pistolas es capaz de disparar proyectiles a gran velocidad para acabar con cualquier enemigo a la distancia. La habilidad de arena es una de las nuevas ediciones del remake de Return to Dreamland que le otorga a nuestro héroe un control absoluto sobre este material para poder realizar diversos ataques incluyendo el mejor castillo de arena. Uno de mis martillos favoritos es sin duda el del juguete porque es muy divertido, pues a diferencia de otros este es mucho más rápido por ser tan ligero, pudiendo realizar muchos ataques de manera consecutiva por lo que es de las versiones más versátiles. Ya les había dicho que no me gusta el suplex, pero otra que tampoco me agrada demasiado es la de... ¿Kia? ¿Quién demonios tradujo Backdrop como Kia? En fin, este poder es de la familia del suplex, enfocado en agarrar y estrellar a los enemigos contra el suelo y que personalmente no es de mis preferidos, pero en el extremo opuesto de mis gustos nos encontramos con el limpiador, una que se volvió de mis favoritas por Star Allies, ya que aquí, aparte de los ataques con la escoba, también tenemos unos con los animales de Dreamland 3, entre los que está mi amado señor gatete. Te quiero mucho, Nago. ¿Alguien tiene sed? Entonces el distribuidor transmórfico te echará una mano, pues aquí Kirby sacó a mí una máquina expendedora llena de bebidas, que no dudarán en utilizarlas como proyectiles para derrotar a sus enemigos, y ya que hablamos de máquinas, aquí les traigo el modo espada de la armadura Robobot, el cual le otorga a nuestro traje dos poderosas cuchillas de energía con la que podremos destruir casi cualquier cosa como si de papel se tratase. ¿Un Kirby bombillo? Pues eso es lo que obtienes al fusionar el poder de la bomba con el chispazo, generando una gran cantidad de energía que ataca a los enemigos, aunque si te pasas de potencia puedes acabar estallando. La super habilidad de la bola de nieve es exactamente lo que su nombre dice, una bola de nieve gigante que destruye todo a su paso sin compasión, pero aunque parezca bastante simple, es muy divertida de usar porque nada la puede parar. El taladro zanahoria del Dream Buffet es básicamente lo mismo que el normal, una habilidad que nos permite atacar a nuestros enemigos desde la tierra, con la diferencia de que aquí seremos una zanahoria y eso lo hace más tierno. ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es Kirby con supersalto, una transformación que convierte a nuestra bolita rosa en todo un superhéroe con capa, que puede realizar saltos muy poderosos y llegar a lugares altos con facilidad, aunque no tan lejos como el cohete de Epic Jar, el cual nos permite llegar hasta el mismísimo espacio con una nave muy adorable para derrotar a un montón de enemigos como si tratase de un mata marcianos. ¡Buff! Este es de mis favoritas, la espada Meta Knight de la Tierra Olvidada, una de las habilidades más poderosas de todo el juego, si no es que la más fuerte, que nos permite aportar a Galaxia el arma insignia del caballero, que está tan pero tan rota que prácticamente puedes derrotar a cualquier enemigo en tan solo unos segundos. Volviendo a los clásicos, ahora tenemos a la llama original, una transformación que nos convierte en una verdadera bola de fuego imparable, y con este nos podemos mover rápidamente incluso por el aire, destrozando a todos los que tengan la mala suerte de estar cerca nuestro, y otro poder mítico que también tenemos por aquí es la sombrilla, una habilidad que le otorga a nuestro héroe, valga la redundancia, una sombrilla como arma con la que podemos realizar ataques básicos, además de caer lentamente mientras nos balanceamos en el aire. Este les gustará a los fans de los deportes de invierno, la fusión de piedra con hielo, que convierte a la bolita rosa en una piedra de curling, y en esta forma nos podemos deslizar por el suelo y congelar a todos los que toquemos. El nylon de Extra Epic Yarm se podría considerar una versión más débil del tornado en este mundo, pues con él también podemos realizar ataques con el aire mientras giramos, pero a diferencia del anterior, el impulso que genera el nylon es mucho más modesto, y si lo que quieres es soltar tu creatividad, entonces el artista es lo que buscas, pues con este Kirby será capaz de crear verdaderas obras de arte, que incluso pueden saltar a la realidad para apoyarnos en batalla, por lo que es uno de los poderes más fuertes. Otro modo interesante de la armadura Robobot es la de Jet, el cual transforma completamente nuestro traje en una poderosa aeronave, con la que podemos surcar los cielos mientras le disparamos a todo lo que se mueve, pero si lo tuyo no es volar, aquí les traigo al carro transmórfico, el cual realmente solo sirve para desplazarnos por una divertida montaña rusa a toda velocidad, aunque eso no quita que es original. Ahora le llegó el turno a la fusión de hielo chispazo, una de las más emblemáticas y rotas de Kirby 64, ya que convierte a nuestro héroe en un refrigerador andante, con el que prácticamente podemos obtener alimentos ilimitados, lo que nos hace casi invencibles. Con la excavadora de Big Yarn no hay terreno que se te pueda resistir, pues con este puedes excavar como si fueses un topo para descubrir todos los secretos que se esconden bajo tierra, y otra máquina que también fue muy olvidada, es el Kirby Tanque de Rainbow Course, que nos vuelve un vehículo blindado y muy poderoso, que está armado hasta los dientes, literalmente. La bomba en cadena es la primera evolución de esta habilidad clásica en For Golden Land, y lo que la hace diferente a esta, es que nos permite encadenar varias bombas a la vez, y mientras más conectes, más fuerte será la explosión. No me pregunten por qué, pero cuando fusionas a la piedra con el chispazo, por alguna razón ganamos la capacidad de controlar una roca a distancia con la electricidad, cosa que la verdad no tiene mucho sentido, pero eso no quita que está muy bueno. El rayo mágico es otra superhabilidad de Return to Dreamland, que potencia este poder para crear una enorme bola de energía, con la que podemos destruir casi cualquier cosa con solo tocarlo, al igual que el psicopoder, que también es otra transformación increíblemente potente, que nos permite crear una bola de energía que podemos controlar a voluntad, pero si tú lo que quieres es refrescarte un poco, aquí tienes el modo hielo de la armadura robobot, que cuenta con dos poderosos ventiladores, para generar un frío que te le hará hasta los huesos, y que puede congelar cualquier cosa al instante. Mira que hay habilidades sencillas, pero el armario transmórfico es de las menos creativas, pues tal y como su nombre le indica, es un simple armario que es más un obstáculo, y realmente no sirve para nada más, aparte de tirarlo abajo. Similar a la varita estelar, tenemos a la de corazón, el poder definitivo de Dreamland 3, que contiene en su interior todo el poder del amor, y con este le partimos la cara a Dark Matter I-Zero, en una de las batallas más peculiares de la serie. Creo que Kirby se tomó demasiado en serio, lo de ser un arquero con la fusión de llama y erizo, ya que esta habilidad nos convierte literalmente en un arco, que puede disparar poderosas flechas de fuego, con la desventaja de que no nos podemos mover mientras apuntamos. Si a tu vida le falta dulzura, aquí te traigo al Kirby Chocolate, el cual es la versión de la piedra en Dream Buffet, que puede crear una tremenda onda expansiva, para causar un enorme daño en área difícil de esquivar, y por último, y como cierre de esta segunda parte, tenemos a Lovni, una de las habilidades más queridas por los fans, que nos transforma en un adorable platillo volador, con el que podemos flotar indefinidamente, además de contar con diversos rayos ideales para la batalla. Y hasta aquí lo dejaremos por hoy, pero recuerden que aunque da muchísimas habilidades copia por ver, así que no olviden suscribirse y activar la campanita, para no perderse de las siguientes partes con las demás transformaciones, y sin más cargar, nos vemos en la próxima con más. ¡Chao!